hola qué tal mi gente por aquí cheneco trayéndote otra reacción más en primer lugar quiero agradecer a este chico que me mandó este vídeo que se llama harold y si así se llama su canal y este chico me dijo te dejo este vídeo que puedes buscar en youtube se llama 10 inventos importantes hechos por peruanos vamos a darle con todo este vídeo gracias de verdad a todas las personas peruanas por el apoyo a mi canal se lo voy a mencionar 70 48 40 mil veces señores recuerden dejar su like recuerden suscribirse para que no se pierdan ni un vídeo y como dicen todos los youtube active su campanita de notificaciones para que le lleguen todos los vídeos mi gente hermosa vamos allá señores perdonen que pare rapidísimo parece que este vídeo al que yo voy a reaccionar tiene el sonido como medio malo se escucha como un pequeño una pequeña interferencia pero parece que es del vídeo original no de mi sonido ya para que para que lo sepan primer programa expondremos 10 inventos hechos por peruanos que tienen una gran importancia para el mundo así empezamos con su canal legado cultural primero empezaremos con inventos los cuales no se puede determinar su autor debido a la antigüedad de estos número 10 el poco conocido aquí como cancha es un mérito otorgado recientemente a los antiguos habitantes del perú se sabe que restos encontrados por diversos investigadores apuntaban a que el popcorn era originario de mesoamérica esto por ejemplares cuya antigüedad máxima es de 3600 años antes de cristo pero el 18 de enero de 2012 un artículo publicado en la página oficial de la institución smithsonian reveló por medio de su fuente que en el perú ya existía el popcorn hace 4688 años antes de cristo a estos encontrados en la huaca prieta el estudio fue hecho por científicos del museo nacional de historia natural entre ellos la arqueobotánica dolores piperno la cual es responsable de muchas investigaciones sobre el maíz en mesoamérica y américa del sur también se encontró granos de palomitas de maíz es decir sin haber sido cocinadas aún parecido a lo que conocemos hoy en día esta noticia fue un impacto para la historia se publicó en muchos sitios de internet un gran hallazgo número 9 los camellones señores pero pero la verdad que cada vez que yo veo un vídeo peruano me sorprende muchísimo y de verdad se lo digo no es haciéndome porque te saltan con cosas que si tú no lo escucha y lo documentan como en este vídeo tú no lo crees conocido también como waru waru se trata de tierras sobresalientes del agua ok perdónenme vamos a darle para atrás a este esto se hacía cavando granos conocemos hoy en día esta noticia fue un impacto para la historia se publicó en muchos sitios de internet un gran hallazgo número 9 los camellones conocido también como waru waru se trata de tierras sobresalientes del agua lo cual evita que los cultivos mueran por falta de agua esto se hacía cavando grandes estanques los cuales luego eran llenados con agua una gran demostración de la hidráulica de los antiguos peruanos es conocido que esta práctica se dejó de usar aproximadamente en el año 1400 después de cristo pero ésta corresponde a la segunda fase la primera fase empezó en el año 100 antes de cristo y se terminó en el año 400 después de cristo como pueden ver esta práctica es más antiguo que muchas otras culturas teniendo el perú los camellones más antiguos por lo tanto este estilo de hidráulica fue inventada en el perú número increíble señores de verdad mi respeto para los peruanos que siempre están señores adelantado al tiempo mi gente 8 el cajón por cajón nos referimos a un instrumento de percusión el cual data de la época del virreinato los esclavos que llegaron al perú crearon este particular instrumento siendo el símbolo de la cultura afroperuana la importancia yace en el el cajón viene siendo como si fuera la tambora verdad porque ese instrumento lo utiliza mucho en la cumbia en el vallenato creo que lo utilizan lo utilizan como dicen ahí en la música afroperuana es un instrumento señores de percusión que le da un sonido particular a las canciones muy pero muy bien se escucha el cajón peruano hecho de ser utilizado en distintas partes del mundo y como apoyo en distintos géneros musicales entre ellos el flamenco fue esta música española la que adoptó este instrumento y tanto fue su influencia que su versión pasó a llamarse cajón flamenco fue el músico español paco de lucía quien quedó maravillado con este instrumento cuando realizaba una gira por américa cuando llegó al perú en 1977 asistió a una fiesta donde actuó chabuca grande acompañado de un músico que tocaba el cajón paco de lucía vio que el cajón peruano era ideal para el flamenco además según él la percusión del flamenco era con las palmas las cuales no ofrecían consistencia y precisión también manifestó que los sonidos graves del cajón peruano se asemejan al zapateado con la planta mientras que los sonidos agudos se asemejan a los del tacón esto fue suficiente para que paco de lucía se llevara un cajón peruano para usarlo en el parque de atracciones de la casa de campo de madrid a partir de ahí se convirtió en parte fundamental de este género musical increíble nuestro cajón un importante aporte para la tradición del flamenco en la actualidad el cajón peruano tiene su versión electrónica y es admirado en el mundo número 7 el surf el primer registro de este deporte fue escrito por el navegante james cook cuando llegó a la isla oahu en hawai en 1778 este vio como los habitantes de dicha isla utilizaban canoas y tablas para deslizarse sobre las olas se notaba lo mucho que disfrutaban de esta actividad además de me encanta muchísimo de verdad como uno aprende tanto esta cultura peruana es tan grande que uno puede ver 20.000 vídeos y uno no termina de conocer la cultura de perú porque hay demasiadas variedades de cosas señores es que un país muy grande de verdad resulta que en perú existen los llamados caballos de totora una especie de balsas cuya antigüedad data de 3000 años antes de cristo estas son consideradas las precursoras de las tablas de surf actuales ok los antiguos peruanos ya sofeaban en los caballos de totora según la cerámica de las culturas mochica y chimú bálvaro y está la prueba entonces vieron eso increíble señores miren eso invento señores que hacían guau mano en estas se pueden ver gente recostada en estas balsas e incluso de pie muy similar al actual surf actualmente se le conoce como caballo de totora pero en la época de los mochicas se le llamaba tup no hay duda que uno de los deportes más conocidos y practicados en el mundo nació en perú y bien estos fueron los inventos que demuestran el gran ingenio de nuestros antepasados un orgullo y unos grandes aportes para el mundo ahora continuaremos con nuestro listado con inventos los cuales son más recientes por lo tanto sabemos quién o quiénes son la mente maestra detrás de ellos de verdad que este vídeo me está sorprendiendo muchísimo porque en el top 5 vemos pruebas de que se inventaron los peruanos estas tablas hace miles de años entonces es increíble es importante señores que el mismo peruano difunda estas clases de vídeo porque hacen que otras culturas de otros países vean lo magnífico que es el país de perú y también aunque ustedes no lo crean estas cosas le dan respeto al país porque la gente cuando dice o los peruanos fueron los primeros que hicieron las palomitas la canchita los peruanos fueron los primeros que hicieron la tabla de surf o sea eso le da un respeto grande señores por eso es importante que compartan los vídeos de verdad que si tanto este vídeo de este mismo canal que se llama legado cultural y también si quieren compartir el mío también como una reacción también se le agradece número 6 nutri h el ingeniero julio joel garay barrios creó unas galletas a base de quinoa y hemoglobina bovina que irá a prevenir la anemia infantil este es un aporte para el mundo además una muestra de la potencia de nuestra gastronomía y nuestros recursos naturales como la quinoa además hay un plato típico llamado sangrecita el cual se hace a base de sangre animal muy rico en hierro la utilización de sangre animal para estas galletas es lo que le da sus propiedades nutritivas perdonen que pares rapidísimo he comido la sangrecita me lo ha dado mi esposa y eso es para subir toda la hemoglobina del cuerpo señores eso es para ponerte bomba y de verdad a mí me ha funcionado muchísimo cuando yo lo pruebo es muy bueno señor ayuda a prevenir la anemia infantil este es un aporte para el mundo además una muestra de la potencia de nuestra gastronomía y nuestros recursos naturales como la quinoa además hay un plato típico llamado sangrecita el cual se hace a base de sangre animal muy rico en hierro la utilización de sangre animal para estas galletas es lo que le da sus propiedades nutritivas se hicieron estudios para demostrar su efectividad y resultó positivo para combatir esta enfermedad history channel lo premió con el primer lugar en su concurso una idea guau 2019 actualmente países de sudamérica y estados unidos han mostrado interés por comprar este producto y no recicó la música punk el punk es conocido por sus diferentes estilos pero lo que poco se sabe es su origen el término punk era utilizado para referirse a los músicos sin instrucción a novatos en el rock and roll casi siempre eran aficionados que compraban instrumentos y tocaban en su casa con amigos como entretenimiento por lo general se hacía en los garajes de sus casas esta es la razón por la cual actualmente al precursor de la música punk se le llama garage rock uno de los precursores de este género es la banda estadounidense the shadows of night de 1964 sin embargo en el perú ya existía una banda en 1960 llamada los psychos esta es reconocida como la verdadera precursora de la música punk aparte de la antigüedad es la esencia y el estilo fiel al verdadero garage rock lo que la convierte en la cuna del punk que conocemos actualmente increíble número 4 el venógrafo el médico reynaldo sosa tiene el mérito de haber hecho un gran invento al crear un aparato que permite visualizar venas con mayor claridad y sin ocasionar daño bárbaro declaraciones podrían visualizar las ramificaciones venosas de un tumor con lo cual el médico cirujano podría intervenir de manera más precisa y exacta este mal lo que implicaría una menor eso es muy importante ese invento señores definitivamente ese invento merece muchísimos premios or tasa de mortalidad y menor tiempo operatorio número 3 el avión el primer avión como lo conocemos se puede decir que fue inventado por clemen a ver con su euler en 1890 luego llegarían los hermanos wright en 1903 con su primer vuelo sostenido y controlado con motor un diseño de avión hecho por el ingeniero peruano pedro ruiz gallo él era un genio fue inventor músico pintor incluso apoyó a la investigación médica y por supuesto fue militar esto último fue lo que incentivó a mí me han pedido muchas reacciones señores de este señor pedro ruiz gallo y voy a tener que hacerla porque parece que era un gran inventor un gran científico así que pendiente a eso a crear en 1877 un ornitóptero diferente a los ya conocidos porque este avión iba a ser de uso militar pero ruiz participó en el combate del 2 de mayo y en la guerra del pacífico por lo cual su invento tenía que ser adaptado para la guerra contaba con espacios para un batallón de 20 soldados además de ser impermeables para aterrizar en el agua tal como lo hacen actualmente los hidroaviones wow todo un precursor de la aviación pero resulta que antes de pedro ruiz gallo otro precursor de la aviación ya existía se trata de santiago de cárdenas un inventor afroperuano él aprendió a leer y a escribir por su cuenta esto por las necesidades económicas que pasaba su familia necesidades que lo obligó a trabajar a los 10 años él solía ir a los cerros a observar el vuelo de las aves y es el cóndor andino quien lo inspiró a crear un prototipo de máquina voladora mira es en 1761 cuando santiago de cárdenas presenta un memorial al virrey manuel amat en el cual explica su gran invento que lamentablemente no se hizo realidad por falta de recursos económicos o es de saber que antes inventores como da vinci ya pensaban en este tipo de máquinas pero santiago de cárdenas vivió aislado de estos personajes por la época en la que vivía con el pasar del tiempo muchos escritores han hablado de él ricardo palma en el libro tradiciones peruanas lo llama santiago el volador julio ramón ribeiro se inspiró en él para crear su obra de teatro santiago el pajarero o sea que o sea que le dieron su reconocimiento al señor que bueno de verdad hermanos estuche escribieron en su libro navegar por los aires dedicado a santiago de cárdenas bueno señores le cuento que mi esposa lleve ese apellido estuqui se escribe estuche pero se pronuncia estuqui que es un apellido italiano libro navegar por los aires dedicado a santiago de cárdenas y su gran invento es un gran orgullo tener a dos grandes percursores de la aviación número 2 aportes a la ciencia señores increíble todos los inventos todos los científicos muchísima gente inteligente yo soy uno de los que dice que que las personas nacen con un don especial y definitivamente estos inventores peruanos nacieron con esa inteligencia para hacer estas cosas porque eso no lo puede hacer una gente normal señores tienen que ser unos brother con un cerebro para hacer estos inventos cualquiera lo ve sencillo pero no señores es increíble mi respeto de verdad para estos científicos estos inventores el puesto número 2 lo voy a utilizar para hacer mención honorífica algunos aportes que pueden ser considerados inventos santiago antunes de mayolo fue un físico y matemático quien hizo grandes aportes a la ciencia como es proponer la existencia del neutrón fue en 1924 cuando en su exposición en el tercer congreso científico panamericano explica la existencia del neutrón mucho antes que james shadibik quien en 1932 descubrió dicho neutrón un precursor de la física actual señores miren la elegancia en esos tiempos mira cómo esos señores vestían súper bien señores existía como ese porte ante no increíble y ahora todo el mundo viste como uno loco federico villarreal fue ingeniero físico matemático y militar participó en la batalla de chorrillos y en la batalla de miraflores en 1881 donde fue distinguido con el grado de subteniente y en 1884 fue nombrado primer jefe del batallón defensores de la patria pero su gran aporte a la humanidad lo hizo en 1873 donde creó un método para elevar cualquier polinomio a una potencia cualquiera esto cuando sólo tenía 23 años un genio de las matemáticas que también hizo aportes a la ingeniería en esa época razón por la cual recibió el apelativo de el newton del perú su magnífico aporte fue llamado polinomio villarreal y es utilizado en diversas partes del mundo como europa y américa guau número 1 el motor de combustible líquido este es considerado el mayor invento de la historia de la humanidad esto lo hizo paulet fue el peruano pedro paulet y allí es una reacción de este científico y se lo voy a estar dejando aquí abajo el link y también al final del vídeo para que vayan a verlo poca donde la pólvora era importante para los motores la noticia de su invento traspasó continentes fue una revolución total para el mundo hasta henry ford le ofreció un millón de dólares por su invento esto para adaptar el avión torpedo otro invento de paulet para sus automóviles la sociedad alemana de astronautica le propuso unirse a ellos pero la mejor parte fue cuando la nasa en plena carrera espacial buscaba colocar al primer hombre en la luna y para eso contrataron a werner von brown quien desarrolló los cohetes saturno los cuales funcionaban con combustible líquido inspirado en el motor de pedro paulet así es esto fue en 1957 lamentablemente paulet ya había fallecido en 1945 en 1969 el cohete saturno 5 llevó al primer hombre a la luna marcando un hito importante en la historia por su parte la nasa reconoció su ingenio y aportes el museo nacional del aire y el espacio en washington dc tiene una pequeña placa en honor a la memoria de paulet un asteroide y para que vean que yo me grabé varias cosas de este documental de paulet también pusieron en la papeleta de 100 creo la cara el rostro de este gran científico paulet descubierto en 1985 lleva su apellido incluso el mismo werner von brown en su libro historia de la cohetería y viajes espaciales escribió con su esfuerzo paulet ayudó a que el hombre abordara la luna siendo considerado el pionero absoluto de la astronautica reconociendo la hazaña más grande de la humanidad el hecho que cambió la historia mundial el fin de la carrera espacial y el triunfo de los eeuu sobre la unión soviética fue gracias a un peruano bueno señores espectacular vídeo un vídeo que uno se llena de conocimiento uno aprende muchísimo de la cultura peruana como dije hace un rato la cultura peruana es muy amplia hay muchísima información pero poco a poco vamos a ir aprendiendo y nada señores gracias por ver el vídeo recuerda compartir el vídeo deja tu like suscríbete y también ve y date una vuelta por el canal de este chico llamado legado cultural que este canal creo que peruano si no me equivoco así que ya tu chavo esto tiene con show